Sería el cardinal, muchachos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto R? Muy bien, 6, ¿cierto? Ahora, un detalle importante, muchachos, 6. Este valor n que aparece aquí, esta representación n paréntesis r, acuérdate de esto porque te va a servir a partir de ahora en adelante. Significa cardinal o cantidad de elementos. Siempre que veas una anotación de esta forma, significa cantidad de elementos, ¿sí? Ahora, otro detalle importante, que muchos se confunden incluso hasta hoy. Los elementos de un conjunto se cuentan sin repetición. Si, por ejemplo, aquí hubiera colocado la palabra tóxica quizás con una doble I, al momento de contar los elementos solamente debería considerar un solo valor I, ¿sí? Acuérdate, sin repetición. ¿Se entendió? Creo que todo eso de aquí es recontra sencillo, solamente estamos recordando nada más. Ahora, la relación de pertenencia es una relación que se da entre elemento conjunto, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Si esto de aquí, profesor, a mí me han enseñado en el colegio y es fácil. Es ver si está o no está, si pertenece o no pertenece. ¿Por qué? Porque muchos chicos, hasta el día de hoy, se siguen equivocando entre la relación de pertenencia y la relación de inclusión. Voy a aprovechar para que uno de ustedes me diga la diferencia. Y quiero que sea un chico nuevo, no de los que ya han trabajado conmigo. A ver, uno de los chicos nuevos que quizás no me conoce y está trabajando conmigo por primera vez, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre la relación de pertenencia y la relación de inclusión que aparece aquí más adelante? A ver, ¿alguien? Vamos chicos, anímense. No sé si estará el chico o Ademir por ahí, por ejemplo. ¿Lo encuentro Ademir por ahí? ¿O alguna de las Maricielo? Janer, ¿estás por ahí tú? ¿Cuál es la relación entre la pertenencia y la inclusión, muchachos? A ver, ¿quién se anima? ¿Volvió Sandro? Es lo mismo. O sea, en su nombre está la definición. Ya, ¿cuál es la diferencia, Sandro? ¿Existe una diferencia? Uno está incluido, pero no se puede decir lo mismo, que uno pertenece a un conjunto. Que uno está incluido en un conjunto. Me confundiste más, Sandro. No, o sea, que un subconjunto puede estar incluido en un conjunto más grande, pero no puede pertenecer. Claro, vas a dar en el clavo, Sandro. ¿Por qué? Porque mira, para que aprendas a diferenciar la norma de manera rápida, es que la relación de pertenencia es una relación que se da entre elemento y su propio conjunto. En cambio, una relación de inclusión, que lo vamos a ver más adelante, es una relación entre qué? Entre conjuntos. ¿Entiendes? Entonces, aquí no puedo utilizar el símbolo de inclusión si voy a relacionar un elemento con su conjunto. Acá esto es entre conjuntos. ¿Sí? Por ahí más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que logres diferenciar. Esto de aquí es importante, aunque no lo creas. Ahí muchos caen. A ver, de manera rápida vamos a responder estos tres ítems. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, si me dicen que T pertenece al conjunto R, este símbolo B es el símbolo de pertenencia clásico, ¿no? T pertenece a R, busco. Quiero ver, tengo que observar si el elemento tal cual me lo muestran aquí, aparece en mi conjunto. T aparece en R, sí. Entonces, esto sería verdadero. ¿Sí? Eso es lo que te tienes que fijar. Por ejemplo, mira, aquí aparece un X, y algunos me dirán, no profesor, X sí pertenece a R, porque lo estoy viendo aquí. Ya, bacán, es cierto. Pero aquí no solo aparece el X, sino que aquí aparece el X dentro de dos llaves. Profe, pero las llaves están acá. No, no, pero estas son las llaves de todo el conjunto. Aquí me están haciendo referencia solamente al X solo, ¿cierto? Entonces, el X con llaves tal cual aparece en este conjunto, no, ¿verdad? Por lo tanto, esta preposición sería falsa. ¿Se entendió? Cuando trabajes pertenencia, acuérdate, lo que te muestran debe aparecer tal cual en el conjunto. Y, por ejemplo, para terminar, ¿esta preposición de aquí será verdadera o falsa? A ver, ¿quién me dice? ¿AC pertenece al conjunto R, sí o no, muchachos? Con confianza. Verdadero. ¿Valerie? ¿Quién habló? Creo que no. Dafne. Dafne, verdadero. Muy bien, Dafne, verdadero. Julio, ¿por qué? Porque aquí me está haciendo referencia a dos elementos, pues tanto a los elementos A y C. ¿Aparecen dentro de R? Sí. Entonces, esta preposición sería verdadera, ¿sí? Más adelante, como les digo, vamos a ver la parte de inclusión. A ver, otra de las cositas que no debemos olvidarnos, y es importante, es cómo se determina un conjunto. Existen dos caminos, por extensión y por comprensión. Bueno, Dafne, tú que estás por ahí, ¿me puedes ayudar y decirme cuál es la diferencia? Algo puntual, nada más. Dafne. Profe, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, ya. Alguien que se acuerde, ¿cuál es la diferencia entre determinar un conjunto por extensión y por comprensión, muchachos? Se valora tu sinceridad en general. Dime, dime. Uno los nombra cada uno, y otro es un nombre para todo en general. Ya, está bien, Sandro, ¿verdad? Sí, profe. Ya, pero ¿cuál es cuál? Extensión es nombras todo y concrensión, ¿no? Muy bien, Sandro, perfecto. Muy bien. Dentro de esas ideas, está bien, Sandro. Determinar un conjunto por extensión es nombrar los elementos uno a uno. O sea, mostrarlos de manera explícita. Por ejemplo, ¿no? Si a ti te dicen los días de la semana, tú podrías formar el conjunto de elementos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cierto? Pero si colocas los elementos, si los colocas uno a uno, estás determinando un conjunto por extensión. Mientras que si los elementos no se visualizan, sino que nos dan alguna notación o alguna fórmula matemática para calcular los elementos de un determinado conjunto, se dice que está determinado por comprensión. ¿Sí? ¿Se entendió? Mira, por ejemplo, yo voy a colocar aquí un conjunto llamado W, ¿ya? Se me ocurre. Y voy a colocar los siguientes elementos. A ver. A ver. Y tú me vas a decir, primero, si este conjunto está determinado por extensión o por comprensión. ¿Tú qué dices? A ver, muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Este conjunto que acabo de colocar aquí está determinado por comprensión o por extensión? Extensión. Extensión. Ya, bacán. Primer paso. Bien. Ahora, si te digo, a ver, dime cuál sería ese conjunto por comprensión. ¿Qué me respondes? Números enteros positivos. El 4 también es un entero positivo y no aparece ahí. El 10. El 6 también es un entero positivo y no lo estoy contemplando dentro de esos primeros elementos. ¿Quién me dice, muchachos? ¿Cuál es el conjunto por comprensión de esos elementos que estoy mostrando? Vamos, vamos, analiza un poco el ejemplo. Valery, Sandro, Janer. No me decepcionen, muchachos. Fibonacci. Muy bien. ¿Quién habló? Maricielo. Muy bien, Maricielo. Muy bien. Claro. Estos son los números que forman una sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Ahora, si quieres ser más puntual, podrías colocarlo así, ¿no? X tal que X pertenece, o pones son los números, o son números Fibonacci, ¿no? Y le pones, ¿no? X mayor que 1, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, por extensión, por comprensión. ¿Se entendió la diferencia? Con un sí estoy contento, ¿no? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Ya, acá. Chévere, muchachos. Entonces, acostúmbrate. A esto de aquí, no pongo más ejemplos porque es fácil, ¿sí? Pero mira, te pongo un ejemplo diferente a los que quizás ves en el colegio y has volado, creo. A ver, conjuntos especiales. Dentro de los conjuntos especiales, no te vayas a sentir ofendido, está el vacío, el unitario, y por ahí también está el universal, ¿ya? Pero no lo voy a contemplar. A ver. Ya sabes que es un conjunto vacío, ¿cierto? Un conjunto que no presenta elementos, ¿sí? Ahora, lo que me importa, porque esto ha venido quizás en algún examen, ¿no? ¿Con qué otro nombre se le conoce el conjunto vacío? Por si acaso. Conjunto vacío. O nulo, ¿ya? Bueno, es entendible el nombre, ¿no? Pero por si acaso. Y el conjunto unitario, que presenta un solo elemento, se entiende. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Unitario o... Singleton. ¿Ya? La uni suele utilizar este nombre, por si acaso. Unitario. O singleton. ¿Ya? Por si acaso. Ya sabes cuál es la diferencia entre vacío y unitario. Ahora, vamos a la última parte de aquí, que es relaciones entre conjuntos. Y me voy a detener, obviamente, en la parte de conjunta potencia. ¿Qué es lo que me importa? Es una de las cosas, digamos, más complicadas dentro de este tema. A ver, para empezar, igualdad e inclusión. Igualdad de conjuntos, fácil. Cuando dos conjuntos tienen los mismos elementos. No importa el orden, pero tienen los mismos elementos. Se dice que dos conjuntos son iguales. Fácil, ¿ah? Inclusión de conjuntos, ya te dije. Esto está ligado directamente con esto. Pero la inclusión de conjuntos es una relación que se da entre conjuntos. Algo puntual, ya, de manera rápida. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Gráficamente te dan el conjunto A. Un ejemplo, ¿no? Te dan el conjunto B por aquí. Y por acá hay un triangulito que sería el conjunto C. Entonces, conociendo eso, yo te voy a preguntar a ti. Tú me vas a responder. Yo podría decir, por ejemplo, que A está incluido en B. Lo voy a poner. A está incluido en B. ¿Eso sería verdadero o falso, muchachos? Falso. Falso. ¿Cuál sería lo correcto? Que B está incluido en A. Ya, ahora te voy a hacer otra pregunta. Ya, cambiándole un poco las palabras. ¿Se incluye A? ¿Verdadero o falso? ¿Se incluye A? Falso, falso. Falso, sí o no. Porque en realidad ni uno ni otro está contenido adentro del otro, ¿verdad? Porque hay una parte que queda afuera, ¿sí? Entonces, acuérdate de esos términos. Está incluido, incluye, está contenido. Son frases típicas que se utilizan en la parte de inclusión. Ahora, pero en inclusión, no solo vemos la relación que hay entre conjunto, sino también la relación que hay entre subconjuntos y conjunto. Si todavía, después de 10 años de haber estudiado en un colegio particular, no entiendes lo que es subconjuntos, pues con este ejemplo deberías entenderlo. ¿Dónde aparecen los subconjuntos, Julio? Aparecen en el llamado y conocido conjunto potencia. Ya, mira, acuérdate de lo siguiente. El conjunto potencia, ¿con qué empieza con P? Por lo tanto, se va a representar o se va a notar con una P mayúscula. Si, por ejemplo, estoy trabajando con el conjunto A, y me piden hallar el conjunto potencia de A, fácil, sería P paréntesis A. Julio, ¿siempre va a ser A? No, depende del conjunto con el que estés trabajando. ¿Entiendes? Pero la P siempre representa en este tema conjunto potencia. ¿Sí? Es muy importante que sepas eso porque lo vas a ver así en los ejercicios, y quiero que lo entiendas. Ahora, ¿qué viene a ser el conjunto potencia como te mencionaba, no? Es el conjunto formado por los subconjuntos de un conjunto. Ya, quizás por ahí estás un toque mareado, porque no te lo han enseñado, te lo enseñaron de manera diferente. Pero mira este ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que a Janer, no sé, un nombre al azar, no lo conozco ese señor, a Janer le dan la posibilidad de hacer jugos de fruta. ¿Ya? Jugos de fruta. Y le dicen, Janer, ya, anda a la cocina, tienes ahí tres frutas diferentes. Limón, mandarina, y uva. Mira, sin querer acabo de formar un conjunto llamado F, de frutas, como para relacionarlo, de elementos L, M, U. Limón, manzana, o mandarina, como quieras, y uva. Entonces rápidamente me puedes decir qué valor tendría que colocar aquí. A ver, visualiza aquí, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa esta N? Para recordar. Vamos. Cardinal de F. Cardinal de F, o sea, cantidad de elementos, 1, 2, 3, fácil. Julio, ¿y para qué hayas el cardinal si estamos viendo conjunto potencia? Porque este datito más adelante me va a servir. Ahora, imagínate que a Janer le digan, ya, Janer, tienes tres frutas, ahí está, ya las reconociste. Prepárate algún jugo, le dicen. A ver, sorpréndenos. Y Janer dice, ¿pero qué jugo quieres que hagas? No sé, los que tú quieras o los que puedas. Entonces tú, en tu cabeza dirás, ¿no? ¿De cuántas maneras Janer puede preparar algún jugo, por ejemplo? Entonces lo primero que se te va a ir a la cabeza es, ya, entonces puede preparar jugos utilizando una sola fruta. Puede utilizar jugos preparando dos frutas. E incluso puede preparar jugos preparando tres, ¿cierto? Pero ya no va a poder preparar jugos con cuatro frutas o con cinco. Julio, sí, puede ser cinco frutas, dos limones y tres mandarinas. No, pero estamos hablando de frutas diferentes. ¿Entiendes, no? Entonces, lo que acabo de colocar aquí, y ojalá que se visualice bien, es todas las opciones posibles de jugos que puede preparar Janer. Primero uno a uno. Solo limón, solo mandarina, solo uva. Luego combinando de dos en dos. Limón con mandarina, limón con uva, manzana o mandarina con uva. Y al final, las tres, limón, mandarina y uva. Ahora, hasta aquí, y quiero que me digas, ¿cuántos elementos estás contando, muchacho? ¿Cuántos elementos están contando? Seis. Yo veo siete, creo, ¿ah? Siete. Son siete. Sí, profe. Ahora, ¿alguien me puede decir si esa lista está completa, sí o no? Falta conjunto vacío. Muy bien. Y representaría, si Janer, por ejemplo, se revela, y no quiere hacer nada, ¿no? Ah, ¿por qué voy a hacer yo? Si soy el hermano mayor, dirá. Entonces, no quiero hacer ningún jugo, pues. Entonces, esa es la idea del vacío dentro de un conjunto potencia. El conjunto o el vacío siempre forma parte de cualquier conjunto potencia. Ojo. Y con eso completamos todas las posibilidades que tiene Janer para preparar un cubo, incluso cuando se revela. Todos estos elementos forman parte del conjunto potencia. Entonces, yo puedo decir que esto de aquí, siguiendo el ejemplo, es el conjunto potencia, del conjunto F. ¿Se entendió, muchachos, el ejemplo? ¿Se entendió? Julio, si tuvieras cinco frutas, pues, obviamente, tendrías muchas más opciones, porque vas a poder relacionar tres frutas diferentes en varios casos, cuando agarres de cuatro en cuatro, e incluso cuando agarres las cinco frutas. O sea, mientras el número de aquí sea mucho más grande, más grande va a ser tu conjunto potencia. Julio, y si fueran diez frutas, voy a estar aquí haciendo todas las opciones posibles. Dos a las cardinales. Claro, para eso, ya lo dijeron por ahí, ¿se acordaron? ¿Ya ves? Después de media hora, rechazó su cerebro. Existe una forma rápida, ¿sí o no? Para calcular los elementos, o el cardinal, del conjunto potencia. ¿Cómo es? Mira, y apriétate la anotación, porque esto es importante. Lo que estoy poniendo aquí, ¿qué cosa es? A ver, mira. Mira. A ver, ¿quién lee lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que me importa? A ver, ¿quién me dice? Sandro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Listo. ¿Elemento del grupo F, profe? No es F, es la potencia de F. Ojo. El cardinal de la potencia, del conjunto potencia de F. Muy bien, Valery. Esta N significa cardinal o cantidad de elementos. Y P de F, acuérdate, dijimos que era la potencia. O sea, esto está relacionado con los subconjuntos. En otras palabras, esta expresión de aquí, significa que quiero conocer el número de subconjuntos de F. ¿Y cómo se calcula eso? Por ahí me lo dijeron, ¿no? Por ahí lo soltaron, ¿ya se acordaron? Dos a la cardinal de F. Esto, de manera práctica, se calcula así. Dos, siempre va a ser dos, elevado a la cardinal del conjunto F. O sea, lo que acabo de calcular aquí. Y si quieres, compruébalo. ¿Este qué valor es? Tres. Dos al cubo, ocho. Y aquí están justo los ocho elementos del conjunto potencia. ¿Se entendió con el ejemplo, muchachos, cómo se trabaja el número de subconjuntos? ¿Sí, verdad? Sí, profe. La idea es que a partir de ahora, empieces a trabajar, obviamente, con esta formulita, pues. ¿Sí? Porque esto te va a servir bastante. Ahora, te lo menciono. Esto de aquí, por si acaso, es número de subconjuntos. ¿Sí? Sino que esta es su notación formal. Cuando veas esto, significa el número de subconjuntos. Pregunta, para terminar la parte teórica, muchachos. Y si me piden número de subconjuntos propios, ¿cuál sería la respuesta? Subconjuntos propios. Claro, Valery, muy bien. Menos uno. Porque ya no estaríamos contemplando el vacío. Acuérdate, ¿ya sabes cómo calcular el número de subconjuntos? Dos, elevado a la cardinal, del conjunto que voy a trabajar. Pero si me piden subconjuntos propios, le tendría que restar uno nada más. En este caso, por ejemplo, es dos al cubo, ocho, menos uno, ah, son siete. ¿Por qué? Porque ya no le estoy considerando el vacío. Porque el vacío no es propio, pues, no es propio de ese conjunto. Le estamos agregando. Otra pregunta, ya, para complicar un poquito más la situación. ¿Qué pasa por ahí si me preguntan, a ver, quiero que me respondan, ¿cuál es el número de subconjuntos ternarios que aparece en ese ejemplo? Uno. ¿Respuesta? Uno. ¿Por qué uno? Porque el ternario, solo el elemento uno. ¿Qué significa ternario? Tres elementos. Claro, tres elementos. Entonces, te das cuenta que aquí solamente hay un elemento, en el conjunto potencia, que relaciona los tres elementos del conjunto F. Este es un elemento ternario. Por lo tanto, estos de aquí, ¿cómo serían? De dos, binarios. Simples, o individuales, los de uno. Y si estuviera trabajando con uno más grande, existen los cuaternarios y etc. ¿Me entiendes? Ahora, Julio, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo 15 elementos, y me piden, por ejemplo, los cuaternarios, por ejemplo, adecuados, voy a tener que estar haciendo todo mi desarrollo, es una forma de trabajar de manera directa, sí, con combinatorio, ¿sí? Y ahí hay un ejemplo en la práctica, donde te voy a enseñar cómo trabajar con combinatorio, porque eso de aquí, está ligado directamente, a trabajar con combinatorio, ¿sí? Listo. Chicos, sean sinceros, por favor, hemos hecho un repaso rapidito, de todo lo que se ve en la parte de conjuntos. ¿Se entendió todo? ¿Todo claro? Menos yo, obviamente. ¿Todo bien? Ya, perfecto, muchachos. Sí, perfecto. Se habrán dado cuenta que he instalado una pizarra que es a tiza, como la pizarra acrílica no me alcanzaba, bueno, tuve que instalarla para ganar un poquito de espacio. La parte práctica la vamos a hacer en tiza, ¿ya? Así que en un ratito voy a retirar la pizarra, porque es la parte teórica, pero quiero terminar con esto, porque esto es la segunda parte. Bien fácil, porque ya lo has visto, ya. La práctica incluso de esto, de esta parte de aquí, te va a hacer acordar, te va a hacer acordar a tu ex. Bien fácil. Operaciones entre conjuntos, lo clásico, lo tradicional, unión, Sandro, no es la U por si acaso, es U de unión por si acaso, intersección, que es una U al revés, diferencia, un signo de menos, diferencia simétrica, que es un triangulito, y el complemento. Todo es fácil, pero quiero concentrarme en esto, quiero que me digas una definición de lo que es diferencia simétrica. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entienden por diferencia simétrica, muchachos? Sí se logra visualizar lo que está en la pizarra atiza, ¿verdad, muchachos? Gracias. Sus palabras. Ya, perfecto, ahora sí. ¿Qué es diferencia simétrica, Daniela? Ya que estás ahí comentando. Mira, para que no te olvides, a partir de ahora, acuérdate, porque yo sé que lo demás quizás lo sabe, diferencia simétrica, acuérdate, acuérdate de esto siempre, es todo menos la intersección. ¿Sí? Todo menos la intersección. Con esa expresión o con esa frase, ya sabes que es diferencia simétrica. ¿Y qué viene a ser el complemento? Que se representa con una línea arriba, o si no, con una C, encima del conjunto que se está trabajando. ¿Qué viene a ser el complemento? Lo que le falta a un conjunto para completar el universo, ¿verdad? Porque acuérdate que cuando vemos problemas gráficos, siempre es importante dibujar el conjunto universal. ¿Sí? Ya, antes que nos va en el tiempo. Por representación gráfica. Miren, muchachos. En la segunda parte de los ejercicios, vamos a trabajar con los gráficos de Ben Euler y de Carroll. ¿Sí? Ya, pregunta, el toque para terminar. ¿Cuál es la diferencia? Los chicos antiguos deberían saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre gráficos de Ben Euler y Carroll? No hay, en Carroll no hay intersección. Ya, muy bien. ¿Algo más puntual? ¿Algo más puntual? A ver, ¿alguna definición más puntual? Ponme un ejemplo. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Hombres y mujeres, Sandro, profe. Ahí está, muy bien. Mira, él mismo lo ha dicho, hombres y mujeres y Sandro, por ejemplo, ha dicho, ¿no? Solito se excluye. A ver, en el diagrama de Carroll, como lo dijo Sandro, se trabaja con conjuntos disjuntos, ¿sí? Disjuntos. ¿Qué significa disjuntos? Que no tienen intersección. Por más que quiera, Sandro, cuando trabajes con hombres y mujeres, no hay una intersección. Por más que tu época y tu generación sea rebelde, no. Aquí estamos trabajando de forma tradicional, por si acaso. Hombres y mujeres. No hay una forma de representar gráficamente los hombres y mujeres con intersección. Esto es imposible. Entonces, ahí apelamos a trabajar con otro tipo de gráficas que la vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Sí? Entonces, esa es toda la teoría que debemos manejar, muchachos. Voy a... Jesús, si estás por ahí, coloca un ratito pausa para empezar a trabajar los ejercicios, por favor. A ver, un ratito, muchachos. Vayan revisando el material, por favor. Vayan revisando el material. A ver, chicos, coméntenme si se ve por ahí, por favor. Sí se ve bien, normal, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver la parte práctica ahora, muchachos, que me imagino ya la deben estar resolviendo. Como les dije, la primera práctica está sencilla. Perdón, la primera práctica es un poco más complicada que la segunda. Pero aquellos chicos que están preparándose para postular en estos meses que vienen, estas dos prácticas se las tienes que devorar, o sea, las tienes que hacer sí o sí. ¿Sí? Sobre todo la primera, ¿ya? La primera es un poco más tediosa. Sí, así que vamos a ir trabajando, vamos a ver. A ver, tenemos hasta las 10 y 20, ¿no? Sobrado, creo que podemos trabajar toda la primera práctica y algunos ejercicios de la segunda. A ver, vamos a borrar esta parte de aquí. Vayan trabajando, muchachos, por favor, la práctica. Si el tamaño de la letra, chicos, no les convence, me avisan y luego más grande, ¿ya? Por favor. Siempre es bueno que te mencionen si se entiende, si se ve, si se aprecia o no. ¿Ya? Eso es importante. ¿Sí? Y como les digo, si quieren preguntar algo, por favor, háganlo a través del audio, porque como estoy trabajando en pizarra, no estoy al tanto de los mensajes, ¿sí, muchachos? A ver, primera pregunta de la primera práctica, muchachos. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Eso de ahí lo voy a dejar para ti, creo, porque está sencillo. La primera pregunta, ¿me puedes decir cuánto sale? Es responder verdadero o falso con respecto a pertenencia. Ya, pero sí creo que sí lo voy a hacer porque es importante. Chicos, ¿sabe bien el azul? Sandro, ¿se ve bien el azul? Valery, ¿se ve bien el azul? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro, no? Se logra distinguir. Estoy confiando en ustedes, ¿ah? Ni en ella confío, ¿ah? A ver, mira. Con respecto a ese conjunto A, primero, ¿me puedes decir cuántos elementos tiene ese conjunto A? Vamos a avanzar rápido. Cuatro. Cuatro. Algunos medirán cinco, ¿no? Porque están viendo cinco números, pero en realidad, acuérdate que esto de aquí, para aquellos que quizás esto es nuevo, este cuatro entre corchetes representa un subconjunto, ¿sí? Que está dentro de este conjunto, por eso es que lo han puesto entre corchetes. Entonces, la primera proposición o el primer ítem va a ser falsa, porque dice que el cardinal de A es cinco. Listo. Entonces, falso. La primera es falso. Segunda proposición, tres entre llaves pertenece a verdadero o falso. Falso. Falso, profesor, ¿por qué? Porque aquí el tres me lo muestran sin llaves, tal cual. Y acuérdate que cuando es pertenencia tiene que estar, lo que me muestra el ítem tiene que estar en el conjunto. El cuatro entre llaves pertenece a ¿sí o no? Sí, verdadero. Verdadero, exacto. El uno cinco entre llaves pertenece a ¿sí o no? Verdadero. Verdadero, tal cual. Y el último, el tres entre llaves no pertenece a falso. Verdadero. Verdadero, ¿cómo que falsa? Verdadero. Dice no pertenece, cuidado, ¿no? Ahora mira, voy a aprovechar para colocarte lo siguiente, por ejemplo, mira, a ver, ¿qué pasa si te pongo lo siguiente? A ver, si te pongo esto, ¿eso sería verdadero o falso? Falso. Ya, ¿esto de aquí sería verdadero o falso? Mira, ya estoy trabajando con inclusión. Verdadero. Verdadero. ¿Quién está hablando de Alejandro, ¿no? Sí. ¿Y lo que viene en verdadero o falso? ¿Habla? A ver, vamos uno a uno, ¿ya? Te he puesto esos cinco adicionales para que entiendas un poco la diferencia. ¿Eso de aquí es verdadero o falso? ¿Habla? Falso. Falso. ¿Cuántas dos llaves pertenece a...? No, Julio, cuando tú me dijiste que era pertenencia, lo que está aquí tiene que estar acá, pero acá solo hay un cuatro entre un par de llaves, acá son dos, entonces acá es como tu ex, falsa, ¿no? A ver, el uno entre llaves está incluido en A, ¿sí o no? Verdadero. Muy bien, ya, recordando a Roberto Ortiz, verdadero. ¿Por qué? Mira, Julio, ¿por qué verdadero? ¿Por qué sí verdadero? Cuando trabajas el símbolo de inclusión, y esto lo repito hasta el cansancio, y hagas una relación así, cuando es inclusión y hay llaves, tapa las primeras llaves, o sea, es como si no estuvieran, ya vamos a borrarla. Ahí está, estoy borrando ese par de llaves al inicio y al final, y observa, al borrar es como si esto se convirtiera en pertenencia. Uno pertenece a, sí, Julio, acá está, verdadero, ¿entendiste? Ese es un tip que te puede servir para trabajar esa parte de ahí. Cuando sea inclusión y tengas llaves, borra las llaves y se convierte en pertenencia, y relaciónalo como pertenencia. ¿Por qué? Porque al borrar las llaves lo sigo volviendo un elemento, por así decirlo. El vacío, o este símbolo que representa el vacío, porque quizás pueda ser un símbolo, pertenece a, sí o no. Vamos, chicos, falso, sí o no. Falso, porque esto no lo encuentro aquí. El vacío está incluido en A, sí o no, muchachos. Verdadero. Verdadero. Esto de aquí sirve para más adelante. El vacío, porque esto es el vacío, siempre está incluido en todo conjunto. ¿Sí? Julio, pero no se ve. Pero acuérdate que cuando hicimos el conjunto potencia de esto, al final le agregamos el vacío, por eso es que se dice que el vacío siempre está incluido en todo conjunto. Y el último, ¿sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Julio, de nuevo aparece la inclusión. Hay dos pares de llaves, borra uno, uno para el inicio, uno al final, y al final te quedas solo con esto y se vuelve pertenencia. Esto de aquí pertenece a, sí, Julio, lo estoy viendo aquí. Ah, entonces esto sería verdadero. ¿Se entendió la diferencia, muchachos, entre inclusión y pertenencia? Sobre todo para este tipo de ejemplos, ¿sí, verdad? Sí, pero cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Entonces, me extendí un poco más para explicarte solo eso, la diferencia, nada más. ¿Sí? La primera sería dos falsas y tres verdaderas. Segunda pregunta, muchachos, pregunta número dos, conjuntos iguales. A ver, ese gato. A ver, ¿qué dice la pregunta número dos? Me dan dos conjuntos iguales. Listo, vamos a colocarlos, vamos a utilizar el azul, ojalá que se logre a visualizar. Tengo el conjunto A, A cuadrado más tres, B más uno, y me dan el conjunto B de elementos trece y diecinueve. Ese problema está fácil, ¿sí o no? Si me están diciendo que A y B son iguales, significa que poseen los mismos elementos. Y lo único que tendrías que hacer es igualar uno a uno, ¿no? Pero obviamente siempre con criterios... Claro, ya por ahí ya lo hicieron, ya. Entonces voy a aprovechar eso para hacerlo de manera directa. Ahora, yo podría igualar el A cuadrado más tres igual a diecinueve, o podría igualarlo al trece, pero uno de ellos dos tiene que ser este, y el otro obviamente es este. Si lo igualas a este, obviamente no vas a llegar a nada. ¿Por qué? Porque el problema me está diciendo que tanto A como B son enteros. Entonces me conviene que este sea igual a este de aquí, ¿sí? Para que me salga el valor de A. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale el valor de A? Gracias. Cuatro. Cuatro. Y luego igualar este obviamente aquí para obtener el valor de B, ¿sí o no? ¿Cuánto sale el valor de B? Doce. ¿Doce? Doce, doce. ¿Qué me está pidiendo el problema? Hallar la suma de A más B. Ahí está, ¿no? Es fácil. A más B, dieciséis. Estamos calentando nomás por si acaso, ¿ah? A más B, dieciséis. Listo. Conjuntos iguales. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, que no te dé vergüenza activar tu audio y decir, profe, repita tal, profe, no veo bien, profe, de nuevo, profe, siga. Pregunta número tres. A ver, responde, por favor, mientras voy copiándolo. Me dan un conjunto y me piden por el número de sus conjuntos propios. A ver, el conjunto es el siguiente. No los escucho, ¿no? ¿Cuántos de sus conjuntos propios tiene este conjunto de aquí? quince. Quince. ¿Sando, verdad? Sí. ¿Te ha aburrido tu voz y por eso la reconozco al toque? Te conseño, hermano. A ver, para ir recordando, cosas sencillas, nada más. A ver, aquí me están presentando el conjunto de la siguiente forma. Está determinado por extensión, ¿verdad? Porque me están mostrando los elementos, ¿cierto? Pero hay un detalle, Julio, tú me dijiste que al momento de considerar el cardinal, no voy a considerar los elementos repetidos. Entonces, de aquí, puedo calcular que el cardinal de C, o la cantidad de elementos de C, ¿cuántos serían? Uno, dos, tres. Ya no considero ni este, ni este, ni este, porque son repetidos. Y este sí es diferente, porque es un tres entre llaves. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro elementos que tiene el conjunto C. Si me piden sus conjuntos propios, acuérdate, lo voy a poner por aquí. Número de sus conjuntos propios, ya sabes cómo es, ¿formulón sí o no? Es dos elevado al cardinal, que en este caso es cuatro, y siempre le voy a quitar uno. ¿Por qué? Porque supuestamente le estamos quitando el vacío. Dos a la cuarta, dieciséis, menos uno, esto de acá me va a dar quince. A ver. Problema número cuatro. Ese tipo de preguntas es lo que quizás genera un toque de dolor de cabeza alguno. A ver, ¿por ahí alguna respuesta para el problema cuatro, muchachos? Los nuevos, sobre todo. Quiero ver qué tal van en conjuntos. Esto de aquí es recurrente, en realidad. ¿Qué? 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 A ver, ese tipo de expresiones, ¿qué cosa representaba, se acuerdan, muchachos? ¿Qué cosa representaba ese tipo de expresiones? Dos a la, al número cardinal. Esto es ya, ya está bien. Pero, ¿qué cosa es esto? Números de subconjuntos. Claro, el número de subconjuntos o también el cardinal del conjunto potencia, ¿sí o no? Entonces, tú tienes que tener la habilidad de darte cuenta que estas dos expresiones, por fórmula que vimos por aquí, vienen, se pueden trabajar con potencias de dos. Y mira, los estoy sumando y las sumes 192. Entonces, tú rápidamente tienes que pensar, ¿no? Ah, ya, dos potencias de dos, porque estoy trabajando subconjuntos, que sumados me den 192. Entonces, por ahí seguramente ya te habrás dado cuenta que esto de aquí podría ser 128 más 64, ¿sí o no? 192. Julio, ¿pero puede ser al revés? Claro, porque el problema no me pide que haga alguna distinción. Simplemente me pide que haga la suma del cardinal de A y el cardinal de B. Julio, ¿por qué has puesto esos números? Por si acaso. Porque acuérdate de que estas dos expresiones representan potencias de dos, porque estamos trabajando con el conjunto. Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa es? El 128 es 2 a la 7, si no me equivoco, y el 64 es 2 a la 6. ¿Sí? Julio, ¿puede ser al revés? Claro. Y te das cuenta que esto vendría a ser este 7 de aquí, este 7 de aquí, y este 6 de aquí, ¿qué cosa era? Según la fórmula, el cardinal de A y el cardinal de B, ¿sí o no? Al final el problema ¿qué es lo que me está pidiendo? El problema me está pidiendo lo siguiente. Que calcule el cardinal de A más el cardinal de B. O sea, 7 más 6, 3. Re contrafase. ¿Sí? ¿Se entendió, ¿verdad? Problema número 5, muchachos. A ver, vamos a aprovechar aquí el espacio para hacer el sigma. Por ejemplo, de ahí, de la primera práctica, el 11, por ejemplo, podría ser un problema o incluso el 10 también podría ser un problema interesante. El 10 y el 11, como les digo, ustedes deben estar en la capacidad de resolver este material si al derecho y al revés. Conjuntos unitarios, me dan. raíz de A más raíz de B y 14 y por acá me da un conjunto B es igual a 2 raíz de B menos 3 raíz de A y 3, por ejemplo. A ver, si son conjuntos unitarios o también llamados singleton, ¿sí? Como te lo mencioné al inicio, podría asumir o podría entender, aquí aparentemente hay dos elementos, estos dos, pero como es unitario, esto y esto tienen que ser iguales, ¿sí? ¿sí? Ahora, si tienes la capacidad de trabajarlo mediante tanteo, hazlo, porque lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a formar? Voy a formar dos ecuaciones y voy a trabajar un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería la primera? Que esto sea igual, obviamente, al 14 que aparece aquí, porque es unitario, pues tiene que ser el mismo. Y lo mismo, todo esto de aquí tiene que ser igual a este 3 de aquí, porque es unitario. Entonces, hago la igualdad. Entonces, al final, ¿qué va a ser? Raíz de A más raíz de B igual a 14 y luego 2 raíz de B menos 3 raíz de A igual a 3. Sistema de ecuaciones, lo que te enseñó el profesor Jesús, sumas, restas, multiplicas por sustitución o como tú desees, ¿sí? Ya ese es el método que tú desees utilizar, te va a servir. En este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue multiplicar esto por 3 sumar nada más y al final el valor de A y el valor de B me salió cuánto. ¿Cuánto sale A y cuánto sale B en ese problema, muchachos? A ver, en el problema 5. A ver, por ahí alguno que ya lo hizo. Sistema de ecuaciones, ¿ah? si no me equivoco, el valor de A va a salir 81 y el valor de B va a salir 25, si no me equivoco. Hago sistema de ecuaciones, no más, muchachos. 81 y 25. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema de la 5? Me dice, calcular N de P de C, me dice. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo por aquí. Mira. Me están pidiendo esto de aquí. Ya tú sabes que A tiene que ser 25. A tiene que ser 25. Ah, al revés entonces. Sí, al revés. ¿Cierto? Ya va acá, chévere. Entonces eso quiere decir que él sí lo ha hecho. Acá al revés nada más. Acá sería B y acá sería A. Perfecto, ahí está. Me están pidiendo esto de aquí. Y ya sabes que esto, ¿qué significa? Cardinal de conjunto potencia de C. O sea, en otras palabras me están pidiendo el número de subconjuntos. O sea, esto de aquí va a ser igual a 2 elevado a la algo por formulación. Ya lo sabes. ¿Y cuál es este algo, Julio? Pues vamos a calcular el cardinal de C. Según el problema, C es, si no me equivoco, B menos 3A. Mira, de aquí, C es B menos 3A. Eso es lo que me dice el problema, ese es el dato. ¿Cuál es decir pues? B, 81. A vale 25. 3 por 25, 75. 81 menos 75, 6. Ah, eso quiere decir que el valor de C o el cardinal de C, vamos a llamarlo así mejor, el cardinal de C es igual a 6. ¿Sí? De esta expresión utilizando estos datos. Y como ya tengo el cardinal de C que es 6, lo llevo aquí a reemplazar. Por lo tanto, esto sería 6. Esto de aquí sería 6. ¿Y cuánto es 2 a la sexta? Fácil. 2 a la sexta es igual a 60 y 4. ¿Todo bien con este ejercicio? Ya aprendiste a reconocer que esto de aquí es números de sus conjuntos. ¿Sí? Álgebra y luego pasamos a trabajar la aritmética. ¿Se entendió, verdad, muchachos? Chicos, hasta ahí esas 5 primeras preguntas, ¿todo bien? ¿O tiene alguien que tiene alguna duda? Todo perfecto, ¿no? Problema número 6, chicos, les voy a dar un minuto para que hagan el problema número 6. ¿Ya? Que si bien es cierto es un problema sencillo de nivel intermedio, casi tirando a fácil, pero por ahí hay alguna cosita que por ahí se te puede complicar y me gustaría que lo intentes y me digas cuánto te sale. Ya, inténtalo, a ver. Intenta hacer el problema 6. Si alguien activa su audio y comparte su respuesta, no me molesto. Ahí tienes las alternativas incluso. si estás comentando, no le estoy leyendo por si acaso, así que comparte tu respuesta, por favor. Gracias. Ya ven. Me están pidiendo, me están dando esos dos conjuntos por comprensión. Ya sabes que es un conjunto por comprensión. Y me están pidiendo que calcule cuántos elementos tiene el producto de A y B. Bueno, que en sencillas palabras, y se lo está poniendo ahí como nota, es calcular los elementos de A, calcular los elementos de B y multiplicarlos nada más. ¿Alguien tiene alguna respuesta para ese problema 6, muchachos, que es muy interesante? A ver, Sandro, Valery, Janer, Maricielo, Daniela, ya me voy aprendiendo algunos nombres ya, de los chicos nuevos sobre todo. Dafne. Vamos a ver quiénes están por ahí. Diego también, Fernanda. Valery, ¿te salió el problema 6? Sandro, ¿te salió el problema 6? Está en eso, dice Valery. Daniela, Janer, Fernanda, Diego, ¿les salió el problema 6? Es muy importante este tipo de notaciones. ¿Por qué? Porque, mira, la mayoría no le presta atención a esta parte de aquí. Y aunque no lo creas, esto de acá también es muy importante, porque determina con qué números voy a trabajar yo. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? X pertenece a los Z. ¿Qué son los Z? Los enteros, ¿verdad? O sea, pueden ser positivos y negativos. ¿Sí? Y me están dando una expresión... Vamos a avanzarlo, ¿ya? Y me están dando una expresión que tiene esta forma. Es una inequación, ¿sí o no? ¿Cierto? X más 6 es mayor que menos 12 y menor que 20. Se supone que la idea es encontrar los valores de X, porque esto de aquí me representa la forma de mis elementos. Si acá dijera X al cuadrado, hallo los valores de X y le doy la forma. Si acá dijera 3X menos 5, hallo los valores de X y le doy la forma que me está planteando ese conjunto. ¿Propo es menos 12? Es menos 12, pues. ¿No se ve el menos? A ver, por si acaso lo voy a resaltar. Es menos 12, ¿ah? Si le he puesto el menos, sino que no se ve. Ahí está. Entonces, concéntrate en esto. Esto es la forma que deben tener los elementos. Como dice X, solamente calculo los elementos de X. Julio, ¿y cómo calculo los elementos de X en ese tipo de ejercicios? O en una inequación. Fácil. Si acá está más 6, le resto 6 a todo, pues. Entonces, al restarle 6, menos 12, menos 6, menos 18, 20, menos 6, 6, 14, X más 6, menos 6, X. Y con esto me quedo solo con los elementos de X. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que el A, ¿cuáles son los elementos? Como va desde menos 18, empezaría con el menos 17, menos 16, menos 15, y así sucesivamente, ¿hasta llegar a qué valor? Como acá le he restado 6, acá es 14, el valor límite. Entonces va a llegar solamente hasta el 13. ¿Se entendió? Muchachos, ¿se entendió? Creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuál sería el cardinal entonces de A? ¿Cuántos elementos tiene A? 31. 31, perfecto, muy bien. Vamos a ponerlo para acá. Cardinal de A, 31. Creo que todos hasta ahí vienen. Segunda parte del problema. De nuevo, X pertenece a los enteros, puede ser positivo o negativo, y me dan esta expresión, pero ahora es un valor cuadrático. A ver, así al ojo nada más, el que me respondió último, no me acuerdo quién fue. ¿Cuántos valores tiene X, o cuál es el cardinal de B? 17 me salió, profe. 17. ¿A quién más le salió 17? O a quién le salió otra respuesta, quizás. Profe, profe, pero es 10, o sea, mayor X cuadrado, mayor o igual, dice, que 400. Ya, acá, acá, acá. Gracias. Ya no importa, al final eso son pequeños detalles, pero la idea es lo siguiente, mira. Si quieres lo haces mentalmente, porque esto es tan sencillo, ¿qué valores al cuadrado mayores de 10 y menores de 400? Ah, Julio, eso yo lo sé, está fácil. Es el 16, que es el 4 al cuadrado, el 25, que es el 5 al cuadrado, creo que es aquí al revés, perdón. Me equivoqué. Aquí es el menor o igual, ¿cierto? Sí, sí, ahí es, profe. Chévere, chévere. Simplemente va buscando los elementos. 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 20, ¿sí o no? O sea, el 20 también puede ser, porque es 20 al cuadrado, 400. Y como acá dice menor o igual, sí va. Ya. Y si tú te pones a contar desde el 4 hasta el 20, si bien es cierto, como lo dijo su compañero, hay 17 elementos. Pero es algo que no has contemplado, quizás. Que si puede ser 4, también puede ser menos 4, pues. Porque menos 4 al cuadrado se vuelve positivo y sigue siendo 16. ¿Te diste cuenta? Puede ser menos 5. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25, pero menos 5 al cuadrado también es 25. Recuerda que tú tienes que cumplir la condición de que x es entero, y el menos 5 es entero. menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, así sucesivamente hasta llegar al menos 20. Entonces, al final, al final, tengo que considerar los valores positivos y negativos. ¿Se entendió, muchachos? Por lo tanto, el cardinal de B aquí es igual a 30 y perdón, no es 17. ¿Cuánto es? Sí, profe, 34. 34, ¿no? Tienes razón, 34. Ahí está. Y como me pide el producto, simplemente el producto sería 31 por 34. ¿Cuánto es? 1054. Sí. Pregunta interesante, ¿ah? A ver, con sinceridad, a ver, con sinceridad. Quiero que lo comentes, al menos. ¿A quiénes le salió ese problema 1054? Todo está quedando registrado en la grabación, por si acaso. ¿A quién le salió 1054? Uy, nadie responde, ¿ah? Sando, preocúpate, ¿ah? Encima me manda mensaje directo, ¿eh? Le da vergüenza decir que no, ¿ves? Ya, chicos, esa es la primera parte. No sé si le quieren tomar alguna foto o lo que sea para borrar, por favor. Igual está registrada en la grabación, no se preocupen. Y nadie responde, ¿ah? Sí, no, están que me mandan mensajes directos. Profe, no me agarró. Los elementos de un conjunto se cuentan sin repetición. Si, por ejemplo, aquí... Ya, Valery. Ya, Valery, si ha tenido, por ejemplo, la... la hidalguía de responder, ¿ves? De manera general. Chicos, ¿puedo borrar esa primera parte, ya? ¿Se puede borrar? Sí, ¿verdad? Ya. A veces nosotros cometemos el error de creer que porque un tema lo vemos bastantes veces decimos, ¿no? Ah, este tema es fácil, todos los problemas me van a salir. Y en realidad siempre hay algo nuevo por aprender, muchachos. No solo como alumno, sino también como profesor, ¿sí? Así que en esta etapa es donde debes aprovechar al máximo el tiempo que tienes para resolver, 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 estudiar, estudiar, estudiar. Sacrificate un tiempo nada más por tus objetivos y luego te vas a dar cuenta que vas a estar adentro. ya sea San Marcos, Callao, Villarreal, Cantuta o cualquier universidad nacional, ¿no? Que se te presente. Voy a dejar la 7 para que lo trabajes tú porque está recontra fácil y voy a empezar a trabajar a partir del problema 9, ¿ya? El 7 y el 8 lo vas a trabajar tú. Vamos a hacer 9, 10, 11 y 12. ¿Está bien? A ver, ¿qué dice el problema 9? Me dan un dato. Me dicen el cardinal de A menos el cardinal de B cardinal de A menos cardinal de B es igual a 2. Además, el número de subconjuntos de A excede el número de subconjuntos en B en 768. Entonces, leo ese enunciado y lo que se me viene a la mente como me está hablando de subconjuntos tanto de A como de B y que su diferencia es 768, ah, entonces podría decir lo siguiente, ¿no? Tendría que colocar esta anotación y tendrías que estar en la capacidad de hacerlo así, ¿ah? Vamos a colocarlo. Cardinal del conjunto potencia de A menos el cardinal del conjunto potencia de B es igual a 768. Eso es lo que dice el dato. Y tú tienes que colocarlo así. Entonces, en función de esos dos datos, debo calcular el cardinal de A. A ver, para empezar, ya sabes que esta parte de aquí se va a trabajar con potencias de 2, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es una potencia de 2, esto también es una potencia de 2. Si quieres, lo haces por tanteo, que es normal, pero te vas a demorar un poco más, o si no, vamos a aplicar un poco de alto. Por ejemplo, se entiende que el cardinal de A es mayor que el de B en 2, ¿cierto? O sea, que por ejemplo, si esto es 8, esto va a ser 10. Si esto es 10, esto va a ser 12. Si esto es 5, esto va a ser 7. Ah, ya, entonces, aquí, en el conjunto potencia, se va a formar lo siguiente. 2 elevado a la x más 2. Mira, estoy asumiendo que el cardinal de A es x más 2. ¿Por qué x más 2, Julio? Para que el cardinal de B sea simplemente x. Julio, ¿y por qué x? Porque acuérdate que se diferencian en 2, pues. x más 2 menos x, 2. Ahí está. ¿Se entendió esa parte? Creo que sí, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta trabajar de manera directa. Y eso es igual a 768. Ya está. Entonces aquí aplicas álgebra, ¿sí o no? Te debes acordar, ¿ah? No sé si Jesús ya trabajó la parte de exponentes como ustedes. Pero aquí es una propiedad, ¿sí o no? Cuando tengas x más 2 como exponente, de manera directa, ¿qué puedo hacer aquí? Factorizar un 2 a la x, ¿sí o no? Factorizo un 2 a la x, abro paréntesis, me queda un 2 al cuadrado que es 4, acá me queda un 1 que no se ve, menos 1. Igual a 768, muchachos. ¿Sí? No he hecho nada nuevo porque esto lo ven también en el colegio por si acaso, ¿ah? Eso es un igual por si acaso. 4 menos 1, 3, pasa a dividir, 768 entre 3, ¿cuánto es, muchachos? 256, me queda 2 a la x igual a 256, es una potencia de 2, lo debería saber, ¿cuánto vale el valor de x? Julio, fácil, x va a valer 8. ¿Marco 8, Julio? No, no, porque lo que me están pidiendo es el cardinal de a, me están pidiendo el cardinal de a, por si acaso, y el cardinal de a, acuérdate, y lo jalo por aquí con una flechita, ¿cuánto era? x más 2, entonces, el cardinal de a, que es lo que me está pidiendo el problema, va a ser igual a 8 más 2, 10. ¿Se entendió, muchachos, el problema 9? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Menos yo, ya sabes. Perfecto. Problema número 10. Yo sé que el problema 10 es sencillo, ¿ya? Pero me voy a tomar el tiempo de explicarlo por algunas notaciones importantes que aparecen en esos conjuntos que están por comprensión. A ver, vamos a colocarlo por aquí. Ese es el primer conjunto. el segundo conjunto B está en función de A. Me dice que x es par tal que x pertenece al conjunto A. Y por último, me dan el conjunto C. aquí sí voy a detenerme un ratito, voy a hacer un poquito más arriba. aquí sí voy a detenerme un ratito, voy a hacer un poquito más arriba. además, x pertenece a B. ya mira, esa es la anotación de los tres conjuntos que me están dando por comprensión, muchachos. Y me están pidiendo que calcule, mira, la cantidad de subconjuntos binarios del conjunto C. Esa es la pregunta, eso es lo que a mí me importa, porque yo sé que este procedimiento lo puedes hacer tú con calma, ¿sí? Bueno, en un examen con tanta calma no, ¿no? Sandro dice me salió 16. Casi, Sandro, casi, pero no. A ver, vamos a revisar en qué has fallado, quizás por ahí se te ha ido algo. O quizás yo no lo sé. Una duda, una duda que tengo. Dime, dime, dime. Es que algunas universidades en N creo que no toman el cero como un número natural. Claro. San Marcos considera los números naturales desde cuándo, muchachos? ¿Desde qué número, desde qué valor? Desde el uno en adelante, ¿sí? En cambio, la uni considera el cero. Ese material está orientado para trabajarlo con San Marcos. San Marcos, perdón, considera desde el cero hacia adelante, ¿sí? Entonces lo vamos a considerar de la misma forma, ¿sí? A ver. Lo que quiero que veas es lo siguiente. Como te mencioné en el ejercicio de aquí, ¿no? Esto de aquí que aparece aquí el x más 1 es la forma que debe tener la forma que debe tener los elementos que vas a hallar. Entonces, al final hayan los valores de x y simplemente le sumas 1. x pertenece a los naturales, x menor que 30. Naturales menores que 30. Julio, desde el cero hasta el 29. ¿Cierto? Desde el cero hasta el 29. Por lo tanto, ¿cuáles serían los elementos de a dándole la forma? Fíjate, como los valores de x son desde el cero hasta el 29, al final le tengo que sumar 1. Ah, entonces va a ser 1, 2, 3, hasta el 30. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Solamente le he dado la forma, le he sumado 1. Conjunto b, x es par y pertenece al conjunto a. Ah, entonces los elementos de b, ¿quiénes van a ser? Fácil, ¿no? Los pares de a. 2, 4, 6, y así sucesivamente hasta llegar al 30. Fácil, estamos reconociendo. Y en la parte de c, mira, esta expresión de aquí por si no lo conoces, x igual a 4k. ¿Esto de acá qué significa? Lo voy a poner para arriba mejor. Esto significa que tienen que ser múltiplos de 4, pues. Múltiplos de 4. Encima acá tiene que ser entero y x, o el elemento que te salga aquí, debe pertenecer a b. Ah, entonces te vas a dar cuenta que los que cumplen esa condición ¿quiénes son? Para empezar, el 4, porque es 4 por 1, acá es entero. ¿Cuál sería otro? El 8, 4 por 2, múltiplo de 4 y encima acá es entero. Y está dentro de los elementos. ¿Cierto? El que sigue sería el 12 y así sucesivamente hasta llegar al último par de la lista, que en este caso sería el 28. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bacano. El problema me está pidiendo el número de subconjuntos binarios del conjunto C. Ya mira, quiero que observen lo siguiente. Para poder trabajar sus conjuntos yo necesito conocer cuál es el cardinal de C. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, son 7. Ah, ya Julio, entonces si quiero conocer los subconjuntos tendría que ser 2 a la 7 o 2 elevado a la 7, ¿cierto? Que es un número grande, creo que es 128. ¿Perdón? ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? Porque son 7 elementos pues. 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Son 7 elementos que tiene C. ¿Se entendió? Si me pidieran número de subconjuntos tendría que ser la fórmula clásica, ¿no? 2 elevado a la 7 y eso me va a dar 128. Pero piden binarios. Claro, si me pidieran subconjuntos propios, le resto uno. Julio, me están pidiendo subconjuntos binarios, o sea, ¿que tengo que hacer el desarrollo de los 128 elementos que tiene ese conjunto potencia? No. Y acá es donde te dije, ¿no? Vamos a tratar de trabajarlo con combinatorio. No vamos a tratar, lo vamos a hacer. Tú ya sabes trabajar combinatorio porque lo has aprendido en el colegio. Entonces, mira, observa lo siguiente, ¿qué muchachos? Habla. Dos elementos. Claro, debo formar grupos de dos. Excelente, formar grupos de dos. ¿De un total de cuánto? De siete. Fácil, Julio. Combinatorio de siete en dos. Sí sabes trabajar combinatorio, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla eso de ahí? A ver, quién abre activa su audio y lo dice. Siete por seis sobre uno, dos por uno. Excelente, Sandro. Muy bien. Combinatorio de siete en dos, mánden el de abajo, ¿no? Son dos elementos o dos valores. Allá, siete por seis, ahí nomás me detengo, y abajo dos por uno. Julio, si me hubieran pedido los ternarios, sería agrupar o formar grupos de tres de un total de siete. Combinatorio de siete en tres. ¿Se entiende, no, muchachos? Esto de aquí va a salir veintiuno. Entonces, te das cuenta que como para subconjuntos también trabajamos la parte de combinatorio, que a estas alturas deberías al menos tener la noción o la idea de lo que es. ¿Se entendió el problema diez, muchachos? Sí, profe. Bacán. Como te digo, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Los temas en aritmética y en RM, en general en matemáticas sabes que no son excluyentes, o sea, siempre en un tema vas a recordar cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta álgebra, ¿no? Menos los que lo enseñan, ¿no? Pero mira, por ejemplo, aquí vemos bastante de álgebra, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo son excluyentes con los mismos temas del curso, sino con otros también, con otros cursos. Entonces, siempre es bueno también conocer un poco de todos. Problema número once, vamos, anímate a darme tu clave. Mira, si me has entendido esto, ya deberías la once hacerlo un poquito más rápido. A ver, anímate a darme la clave de la once, ¿cuánto sale? Y háblalo, por favor, que no estoy viendo los mensajes. A ver, anímate, anímate. Sí, profesor Cigüeñas, ¿qué pasó? A ver, 30 segundos, ya, para que me compartas tu clave en el problema once. A ver, revísalo. A ver, la próxima. A ver, la próxima. A ver, la próxima. A ver, la próxima. A ver, vamos a preguntarle a alguien, ¿ya? A ver, vamos a ver si los chicos con los que yo he trabajado aún me tienen fe. Ismael, ¿estás por ahí? Ya va uno, ¿ah? Mariciela Mendoza, ¿estás por ahí? Mariciela Mendoza, ¿estás por ahí? Bandosa. Ahora uno de los antiguos, o mejor dicho, de los nuevos. Micaela Reyes, ¿estará por ahí? Sí. Micaela, ¿has entendido el problema 10? No mucho, profe. ¿En qué parte no has entendido, Micaela? Te espero, profe, un ratito. Claro, te espero, ¿ah? Chicos, anímense a preguntar si en algo tienen dudas, por favor, no se queden callados. Recuerden que el esfuerzo es compartido, muchachos, ¿ah? Nosotros podemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, pero siempre tienen que también trabajar desde su lado, poner de su parte. Nada, Sandro, cosa de hombres. Mentira. Sandro, ¿hiciste el problema 11? No, profe. La 12 dice, creo. Ya, ¿no lo hiciste o lo intentaste y no te salió? No, sí, estoy pensando un rato. Ya, a ver. A mí me salió 57. Ya, 57, por ejemplo. Valeria también me dice 57, por ejemplo. Y ahora vamos a ver, dice, ¿cuál dispone de 6 frutas para preparar surtido? Es como el ejemplo que yo te puse, ¿no? Micaela, te sigo esperando, por si acaso, cuando desees, activa su audio. A ver, dice, ¿cuál dispone de 6 frutas para preparar surtido? ¿Cuántos surtidos distintos puede preparar? Ya, mira, vamos a suponer que las frutas, llamadas F como conjunto, sean, por ejemplo, ya, desde el A hasta A, B, C, D, E, F y G. Ahí están las 7 frutas. No sé, pues, albaricoque, banana, coco, durazno, ya se me fue. No sé, pero ahí están las 7 frutas. Eso quiere decir que el cardinal de F... 6 frutas. Son 6 frutas. Ah, son 6. Listo, disculpa, me emocioné. 6. Eso quiere decir que el cardinal de F es 6, pues. Ahí está, es 6. Y conociendo el cardinal, ya puedo conocer el número de subconjuntos, ¿sí o no? Porque si me están pidiendo surtidos... A ver, ¿qué significa surtidos, para empezar? ¿Cuántos jugos o tipos de jugos? Mezclando al menos... No, no solo binario, ¿ah? Si no, también puede ser de 3 o de 4, ¿vale? Claro, mezclando... Como mínimo 2. Mínimo 2 frutas. Ojo, mínimo 2 frutas. ¿Sí? O sea, si yo solamente jugo de coco, eso no es un surtido, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está el truco. Por si no lo has visto. Entonces, para empezar, voy a calcular el número de subconjuntos total. ¿Y cómo se calcula el número de subconjuntos? Ya sabes, ¿no? Número de subconjuntos 2 a la 6, que es 64. ¿Cierto? Pero a esto le tenemos que restar... ¿Qué le tenemos que restar? Todos aquellos jugos simples, ¿cierto? Porque ya no forman parte de los surtidos. Ah, Julio, entonces le tendría que restar menos... ¿Cuántos jugos simples puedo formar? 6. Pues si son 6 frutas, puedo formar 6 jugos simples. Por eso es que le resto 6. Y también el conjunto vacío o conjunto nulo también. Muy bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Ademir. Ademir, perfecto. Ademir, muy bien. Y hay que restarle, como dice Ademir, también el vacío. Porque acuérdate que dentro de los subconjuntos totales siempre se le agrega el vacío. Y el vacío no es un surtido. Pues entonces le quitamos 1 por el vacío. ¿Sí? Entonces por acá le voy a poner por si acaso. ¿O no? Ya se entiende, ¿no? Para no extenderme mucho. No hay que ser muy patero tampoco. Esta resta... 57. ¿Se entendió ese problema, muchachos? ¿Todo bien? Perfecto. Chicos, por favor, los antiguos y los nuevos, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a los ejercicios que se trabaja, tienes dos opciones. Termino de hacer el ejercicio y inmediatamente me preguntas, profesor, disculpe, no entendí tal, no entendí por qué puse ese número, o no veo, o más claro, la pizarra, no yo, obviamente. O si no, esperas a que termine el bloque de la pizarra y me dices, profesor, disculpe, podría volver a repetir, por ejemplo, el problema 9. Que me perdí ahí, listo. Eso es válido, en realidad. Pero quiero que lo hagas si es que no lo entiendes. Ahora, otro detalle importante, ¿no? Cuando trabajas la parte de matemáticas, a veces te distraes un ratito, ves el teléfono, estás revisando el estado de tu amiga que está chistoso y te perdiste de algo, eso también perjudica, ¿no? O sea, lo ideal es que al menos cuando yo esté explicando algún ejercicio que tú consideres que no entiendes muy bien, al menos prestes atención. Más que todo para que no te perjudiques, ¿sí? Bien, chicos. El A12 se lo voy a dejar para ustedes. Hemos terminado el segundo bloque de ejercicios. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Puedo borrar? Si quieren tomarle alguna foto respectiva para su recuerdo, o lo que quieran, avísenme. Recuerden que está ahí la grabación. Sí, Sandro. No, Sandro. Sale 256. El número 2. ¿Sí? Por si acaso sale 256. Recuerda que ahí dice naturales, y naturales se consigue el cero para San Marco, Sandro, por si acaso. Así pasa, Sandro, a veces. No te preocupes. ¿Puedo borrar la pizarra, muchachos, para avanzar unos cinco ejercicios más de la otra práctica? Sí, se puede, ¿no, chicos? Ya, perfecto. Esta segunda parte de conjuntos, muchachos, son ejercicios ya que tienen que ver con los diagramas, ¿no? Tanto de Ben Euler y Carlos, ¿no? Estos ejercicios son más amenos, ya. Son más agradables. ¿Por qué? Porque son gráficas y análisis de los datos de los ejercicios. ¿Sí? Vamos a empezar con el problema 1 para calentarte, ya. A ver. Problema 1 de la segunda práctica. Esta práctica sí te la tienes que devorar, porque está recontrafácila. Y no estoy hablando de tu ex, por si acaso. A ver, ¿qué dicen? En un aula, 40 alumnos estudian portugués, 70 francés, y hay 30 que estudian ambos idiomas. Si todos los alumnos estudian por lo menos un idioma y a los sumo dos, ¿cuántos alumnos hay en total? Lo primero y de manera rápida que tienes que hacer es aprender a reconocer qué tipo de diagramas vas a realizar. Como me habla de los que estudian francés y también portugués, y puedo trabajar con la intersección de ambos a diagrama clásico de Ben Euler, ¿no? Vamos a colocar aquí dos circunferencias. Dios, ayúdame. Está muy bien. Uno, dos. Y el clásico conjunto universal, ¿no? Disculpen la gráfica horrible. Por algo no enseño geometría, ¿ves? Ya, a ver. ¿Qué dice? 40 alumnos estudian portugués, 70 francés y 30 ambos idiomas. Ahí puedes comenzar con cualquier dato, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es que seas ordenado. A ver, vamos a poner por aquí a los que estudian portugués, una P. Aquí, a los que estudian francés, una F. Mira, voy a empezar con el último dato. Dice, 30 estudian los dos idiomas, ¿verdad? Ya listo. Entonces, eso quiere decir que la intersección, este espacio o esta porción representa la intersección en 30. Si 70 estudian francés, mira, acá están los que estudian francés, y todo esto es 70. Como ya tengo 30, ¿cuánto falta? 40. Julio, qué fácil. Dice que 40 estudian portugués. Ah, ya, entonces, si los que estudian aquí son 40, y ya tengo 30, esto tendría que ser 10. Ya está. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Si me dice que ninguno de los estudiantes, o al menos estudian un idioma. ¿Eso qué quiere decir? Que esta porción de aquí, que estoy pintando, esta porción que representa lo que no estudian ni portugués ni francés, es vacía. ¿Sí? No le voy a poner ningún dato. Me preguntan, ¿cuántos alumnos hay en total? Suma, pues hijo, nada más suma. 40 más 30, 70 más 10. La respuesta sería 80. Si no te ha salido el primer ejercicio, preocúpate, ¿ah? Y ocúpate sobre todo eso. Problema número 2. Tú ya deberías estar en la 10 ahorita. Problema número 2. En una encuesta... Ah, no, perdón. De un grupo de 150 alumnos, me hablan de los que estudian biología y física. Ah, ya, son conjuntos que pude interceptar. A ver, vamos a hacer dos diferencias. Dios mío, ayúdame, por favor. Está uno. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ya está. Muy bien hasta ahora, creo. Listo. A diferencia del primer problema, ahora me están dando el dato total. Es 150, dice. ¿Ya? A ver, dice que son 150 alumnos. Vamos a colocar por aquí, entonces, 150. Se supone que este 150 representa la suma de todas las porciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice el problema? Tal vez, 83 no estudian biología y 79 no estudian física. Y entonces, mira, vamos a suponer que estos sean los de biología, por eso le pongo una B, estos sean los de física, por eso le pongo una F. Y este tipo de problemas es clásico, ¿no? Mira, vamos a empezar de nuevo con el último dato. 47 no estudian ninguno de los dos cursos. Ah, eso quiere decir que ahora lo que está afuera de los dos conjuntos es ¿cuánto? 47. O sea, por aquí le voy a poner ese dato. Por aquí es 47. ¿Sí? Son los que no estudian ni biología ni física. Julio, ¿y por qué no pongo por aquí? Porque esto está limitado por el conjunto universal de los 150. Sería tondo, ¿no? Mira, luego dice, 79 no estudian física. Lo que estoy tapando son aquellos que estudian física. De nuevo, lo que estoy tapando son aquellos que estudian física. Se supone que lo que no estoy tapando son aquellos 79 que no estudian física. Ah, Julio, o sea, todo menos lo que estoy tapando debe sumar 79. Si ya tengo 47, que es todo lo de afuera, ¿cuánto faltaría aquí para llegar a 79? Fácil. 32. ¿Se entiende, no? Lo mismo hago por el otro lado con el otro dato. 83 no estudian biología. Julio, lo que tapas aquí son los que estudian biología, ¿cierto? Sí. Entonces, se supone que lo de aquí, lo que no estoy tapando, son aquellos que no estudian biología, que son 83. Como ya tengo 47, faltaría aquí 36. Listo. Y con eso ya completé el problema. Si quieres, completas lo que falta en el medio. Y si no, no, porque el problema me está pidiendo cuántos estudian solo un curso. Solo un curso, fácil, significa los que estudian o solo biología o solo física. Esa suma, ¿cuánto me va a dar? 32 más 36, 68. Chicos, ¿se entendió esos dos primeros ejercicios? ¿Todo fino? ¿Todo bien? Ya. Solamente estamos recordando, ¿ah? Vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con diagrama de Carroll. ¿Ya? Si por ahí estás avanzando más de lo habitual, porque son ejercicios un poco más sencillos, quiero que revises el problema 5, si es que estás un poquito adelantado. ¿Ya? A ver, vamos a ver el problema 3, para aquellas que quizás no reconozcan lo que es el diagrama de Carroll. ¿No? El diagrama de Carroll, que ya no va a ser con bolitas y eso, es un diagrama que se utiliza para trabajar conjuntos disjuntos. ¿Qué son disjuntos? Son aquellos conjuntos que no presentan intersección. Típico problema de hombres y mujeres. O, por ejemplo, si me hablan de los que usan corbata y los que no usan corbata. Son dos conjuntos disjuntos. Porque no hay intersección entre ellos. O usas o no usas corbata. Así de simple. Entonces, en el problema número 3, me habla de una reunión de 170 personas que donde hay varones, mujeres, y personas que les gusta y no les gusta el café. A ese diagrama de Carroll, el tradicional, también se le llama diagrama de doble entrada. ¿Sí? Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Diagrama de doble entrada, se le llama. porque le entra por todos lados. No seas mal pensado, ¿ah? Estamos hablando del ejercicio. A ver, ese es un diagrama típico de diagrama de Carroll, por ejemplo, ¿no? Ahí está. un cuadradito de dos por dos donde voy a representar por aquí, por ejemplo, a los hombres o varones, como quieras, aquí a las mujeres y para el caso, aquí están los que les gusta el café, por eso pongo una C y aquí están los que no les gusta el café, por eso pongo NC. Entonces, mira, solo para recordar nada más, porque yo sé que la mayoría de ustedes sabe esto de aquí. Esta porción de aquí que estoy pintando, ¿quiénes serían? Las mujeres que no les gusta el café. Esta porción de aquí, por ejemplo, ¿qué sería? Los hombres que no les gusta el café. Entonces, en función a eso, voy a ir completando los datos que me da el ejercicio. Lo resto de acá. Y empiezo a completar. Para empezar, me dice que son 170. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Por si acaso. Si tú sumas todos los hombres más todas las mujeres, por este lado, la suma, vamos, solo porque es el primer problema de carro, nada más. Debe ser 170. Y lo mismo pasa si sumas de este lado, por este lado. Si sumas los que les gusta el café más los que no les gusta el café, esta suma también tiene que ser 170. Y es una información que te va a ayudar a completar el cuadro. ¿Ya? Entonces, mire, empezamos a completar. 40 son varones que no les gusta el café. Ah, ya. Varones o hombres que no les gusta el café, aquí va 40. Simple. Luego, ¿qué más dice? 70 son mujeres que sí gustan del café. Ah, ya. Mujeres que les gusta el café, 70. Ahí está. Luego, ¿qué más dice? Si el número de varones que les gusta el café, si el número de varones que les gusta el café, o sea, este patita de acá, lo de aquí, es la tercera parte de las mujeres que no les gusta el café. O sea, esto es la tercera parte de esto. Si tú deseas, ¿sí? Y no tienes mucha práctica, hay a Julio X y 3X. Y se supone que la suma de todo esto tiene que ser, ¿cuánto? 170. Entonces, ahí formas tu ecuación y te sale. Pero en el caso de que ya seas un poco más recorrido, en el buen sentido de la palabra, mira, haz lo siguiente, pues tantea nada más. 40 más 70, 110. Ah, ya, 110, Julio. Bacán. Me falta para llegar a 170, 60. Y esto está en la relación de 1 a 3, razones y proporciones al que vimos la semana pasada. Ah, ya, Julio, 15, 45. Suma 60, y está en la relación de 1 a 3. Así de fácil. Listo, ya completé el problema. La pregunta es, ¿a cuántas, ¿a cuántos les gusta el café? Ah, ya, entonces sumo todo esto de acá. 40 más 15 y la respuesta va a ser 60 y 55, creo, ¿no? Ah, no, perdón, ¿a cuántos les gusta el café por este lado, no? 15 más 70, perdón, 85. 80 y 5. Y así se trabaja el diagrama de Carlos. El problema mínimo a los 4 lo voy a dejar para ti. Pregunta, muchachos, ¿cuánto les salió el problema 5? Voy a hacer el problema 5, a ver. 125. ¿Se han concentrado en el 5? A ver. ¿Cuánto? 125. Ya, bacán. ¿Y cómo ha sido tu diagrama, Sandro? ¿Carroll o Ben Euler? Ben Euler. Ben Euler. El de 3 bolitas, ¿no? No, lo hice con 2, ¿no? Ah, ¿lo hiciste con 2? Sí. ¿Y te salió 125? Sí. Ya, bacán. Ya, por ejemplo, miren, Sandro lo he hecho con 2 bolitas y yo lo he hecho con 3, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Ya, yo lo voy a presentar con 3. Ah, no, el 5 no, me equivoqué, era el problema 6. El 6, el 6 era mucho. El 5 está fácil. El 6, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, muchachos. Voy a hacer el 6, ¿ya? A ver, tómense un minuto más para hacer el problema 6, muchachos. Y dígame, cuándo le sale, a ver. 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 chicos, ¿Alguna idea para las 6? ¿Alguna respuesta para el problema 6, muchachos? Al menos dígame, ¿cómo lo han intentado trabajar? ¿Con diagrama de Carroll o diagrama de Ben Euler, muchachos? A ver, Valer, ¿y tú? ¿O estás tomando desayuno? ¿Cómo es? 30. No. No estudias, Sandro, ¿ah? Pero vamos, ánimo, ánimo, por ahí quizás has hecho bien el planteamiento. Ademir me dice 10, por ejemplo, tampoco. Quiero que me digan, lo que me importa es saber cómo lo han planteado. ¿Diagrama de Ben Euler o diagrama de Carroll, muchachos? Lo importante siempre es reconocer a los conjuntos con los que vamos a trabajar. ¿Podría ser diagrama de Carroll? 40, profe. 40, muy bien, Sandro, ya ves, a la champa le salió la segunda, ¿ves? Oh, no, no. Muy bien, Sandro. Miren, chicos, el problema 6 es un problema de nivel intermedio, tirando para fácil, en realidad, ¿ya? Pero, como siempre les he dicho, el tema de la interpretación siempre es importante en matemática. De nada te sirve aprenderte las fórmulas y ser mecánico, si cuando te viene un problema así quizás no lo sepas interpretar o plantear, ¿no? A ver, en el problema 6 estoy trabajando con el conjunto de mudos, cantantes callejeros y ciegos. Son tres conjuntos. Si yo lo intento relacionar eso mediante un diagrama de Carroll, quizás se me complica un poco la vida. Entonces, la mejor forma de trabajar ese tipo de ejercicios, ¿sí? Donde de los tres conjuntos que me dan dos son disjuntos, es hacer el simple gráfico o este simple gráfico. Voy a hacer las tres bolitas habituales y empezar a tachar porciones donde no va a haber intersección. Pero yo prefiero trabajarlo de la siguiente forma, ¿no? Dios, ayúdame. Uno, dos, tres, por ejemplo, Ahí está. A ver. Y obviamente ya sabes el conjunto universal que engloba todo, ¿no? Ahí está. Listo. Ese es el problema. Ese es el problema. Para trabajar el problema 6 solo necesitas eso. A ver, ¿qué dice? De una muestra recogida de 200 transeúntes se determinó lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Aquí vamos a colocar a los mudos. Y por el otro lado vamos a colocar a los cantantes callejeros. ¿Por qué? Porque si eres mudo ya no eres cantante, pues no, no sean locos, ¿ah? Acá van a estar los cantantes callejeros, doble C, ¿sí? Mudos y cantantes callejeros no tienen intersección. No hay forma. Pero puede tararear. No seas malcriado, ¿no? Y en el medio van a estar los ciegos, pues, ¿no? Que pueden ser mudos y cantantes callejeros. Vamos a ponerle 6. Y ahí están los ciegos. ¿Sí? Empiezo a completar la información. Dice, 60 eran mudos, 70 eran cantantes callejeros y 80 eran ciegos. Ya mira, de los 80 ciegos, porque dice, de estos últimos, muy bien, Yanner, sale 40. De los 80 ciegos, ¿sí? Todo esto son 80. Dice, 20 eran mudos allá. De los 80 que hay aquí, 20 eran mudos. ¿Cómo pueden ser cantantes y son mudos? No, pero por eso te digo, yo no estoy intersectando los cantantes con los mudos. Esto es ciegos, mudos y cantantes. Mudos y cantantes no se están intersectando, por si acaso. El problema me dice, de los 80 ciegos, de ahí, todo esto es 80, 20 eran mudos y 30 eran cantantes callejeros. Mira, ahí está. Por eso, 20 y 30. Y se supone, Julio, que si todo es 80, ¿cuánto faltaría aquí al medio para completar esos 80? Ah, ya Julio, 20, 30, 50. Aquí faltaría 30. Vamos completando ahí por ahí algo. 60 eran mudos. Julio, ya tengo 20. ¿Qué falta? 40. 70 eran cantantes callejeros. Julio, ya tengo 30. ¿Qué falta? 40. Y ya está, se completó. Mira, el problema me dice que es un total de 200. O sea, es que el conjunto universal es 200. Vamos a ver si esta suma es 200. Y si no, significa que por fuera también hay valores o hay personas que no cumplen ninguna de esas características. Y justo el problema hace hincapié por eso, ¿no? Me dice, ¿cuántos de los que no son cantantes callejeros no eran mudos ni ciegos? ¿Eso qué quiere decir? Me están preguntando por aquellas personas que no cumplen ninguna de esas características. O sea, ni mudos, ni ciegos, ni cantantes. En otras palabras, me pide el valor de aquí afuera X. ¿Y cómo lo calculo? Simple suma. 60, 90, 120, 160. Para llegar a 200, ¿cuánto faltaría? El valor de X tiene que ser igual a 40. Chicos, ¿se entendió ese problema, 6? Con sinceridad, muchachos. Valery, Sandro, los chicos que han trabajado conmigo, ese problema lo hemos visto anteriormente. No el mismo, pero de la misma forma. Se están olvidando. A seguir practicando, muchachos, a seguir practicando. Sí, Sandro, a la segunda. Mentira, Sandro, está bien. Tú sabes, es la exigencia. A ver, a una conferencia asisten 200 personas. Mitad varones, mitad mujeres, de las cuales 50 personas usan lapicero. Ya listo. Vamos a hacer esto de aquí, como me está hablando de hombres y mujeres, es un típico problema de diagrama de Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque hombres y mujeres no tienen intersección. A ver, vamos a... Ahí está. A ver, me está hablando de hombres y mujeres y de los que usan lapicero o lápiz, creo, y los que no usan lápiz. Un típico problema de diagrama de Carlos. Hombres o varones, si quieres ponerle mujeres, lápiz y no lápiz. A ver, dice, asistieron 200 personas. Igual que aquí, ya sabes, la suma horizontal es 200, la suma vertical también es 200. Ya no lo voy a colocar. Dice, mitad varones y mitad mujeres. Ah, ya, mira, casualidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí hay 100 hombres en total y aquí hay 100 mujeres en total. Ahí está. De las cuales, de los cuales, perdón, 50 varones usan lapicero. Fácil, mira, hombres que usan lapicero, 50, Julio. Ah, ya, completando, eso también tendría que ser 50 para que la suma sea tiempo. Fácil, ¿ah? Si hay tantas personas con lapicero como mujeres que no lo usan, ¿cuántas mujeres no usan lapicero? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Ya, el problema me está diciendo que las personas con lapicero, o sea, la suma de estas dos cantidades, o sea, todo esto de aquí, ¿a qué es igual? A las mujeres que no lo usan. Ah, o sea, la suma de estos dos es igual a esta porción de aquí. ¿Sí? Que yo no conozco. Pero, y lo que yo sí sé es que esto es ciencia, ¿no? De nuevo, puedes tantear, o si no estás acostumbrado a tantear, dígame, dígame, ¿cuánto? 25 y 75. Claro, perfecto, ¿no? Por ejemplo, Ademir, ¿verdad? Si no estás acostumbrado a tantear, le pones, Julio, si aquí le pongo x, acá tendría que ser como la suma de 100, 100 menos x, ¿no? 100 menos x. Y luego simplemente formo una ecuación. Pero si estás acostumbrado al tanteo, lo vas a hacer al toque, ya, pero vamos a regirnos a esto. El problema me dice que los que usan lapicero, o sea, 50 más x, es igual a las mujeres que no usan lapicero, o sea, a 100 menos x. Ah, ya, simple ecuación, el valor de x va a ser igual a 25. Pero a mí no me piden el valor de x. A mí me están preguntando ¿cuántas mujeres no usan lapicero? Fácil. La respuesta ¿cuánto sería? Las mujeres que no usan lapicero siguen menos 25 esto de aquí es 75. Pregunta fácil, ¿ah? Un par de ejercicios más muchachos, o el último creo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Problema número 10. Ya, voy a hacer el problema número 10. O el problema número 9 también, pero vamos a hacer el 10. Les voy a dar un minuto para que hagan el problema 9 y 10, muchachos. Con eso vamos a terminar, ¿ya? A ver, creo que hasta 3 podemos hacer. A ver, comparte tu respuesta por favor. chicos, Chicos, en el problema número 10 hay una corrección, ¿ya? Que se las voy a pasar ahorita al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver, por favor. Que no te mates haciendo la 10 porque falta un dato, ¿ya? Y te voy a pasar la información completa para que lo puedas ver. Jesús, ¿estás por ahí, Jesús? Dime, Julio. Jesús, te envié ayer un problema corregido. No sé si lo puedes compartir a los chicos en el grupo de WhatsApp. Ya, listo, ahora lo maté. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Chicos, ahí en el grupo de WhatsApp está el problema 10 corregido, ¿ya? Ahí faltaba un dato. Era importante tenerlo. Sin ese dato no iba a salir el problema 10. Confirmen si les llegó, si lo recepcionaron bien, por favor, muchachos, el ejercicio 10 en el grupo de WhatsApp. Perfecto, Ianer, gracias. Perfecto, Ianer, gracias. Ahí si se dan cuenta y revisan, ahí faltaba un dato, ¿no? Que era necesario para poder completar el problema. Ahora vamos a hacer el problema 10. Ahora vamos a hacer el problema 10. A ver, ¿ya le salió alguna alternativa para el problema 10, muchachos? Me habla de tres productos, A, B y C. ¿Alguien, muchachos? A ver, los chicos que quizás ya terminaron el colegio y tienen pensado postular. Es un típico problema de San Marcos, por ejemplo, ¿ya? A ver, di una encuesta efectuada a 120 personas. Mira, me están dando el valor total, ¿ah? Me están dando el universo, que es 120. Vamos a ver qué se puede hacer con ese dato. 120. Dice, ¿se obtuvo el siguiente resultado con respecto a tres productos? A ver, dice, ¿se obtuvo el siguiente resultado? El número de personas que consumen solo A y C es la mitad de las personas que consumen solo A, dice. O sea, el número de personas que consumen solo A y C. Entonces, hay que ubicar qué porción representa esto. Los que consumen A y C están representados por esta porción de aquí, por ese ladito. Dice que esa cantidad es la mitad de los que consumen solo A. Ah, ya, o sea, Julio, si esto es 10, solo A es esto nada más, Julio. Esto tendría que ser 20. Si esto es 6, esto tendría que ser 2. ¿Entiendes? La relación es de 1 a 2. Ah, entonces, de manera práctica, como yo no conozco ningún dato y no tengo ningún valor numérico, yo podría, por ejemplo, ponerle aquí N, y acá tendría que ser 2N. O sea, la relación es de 1 a 2, ¿cierto? Ya, ahí vamos bien. Luego, ¿qué más dicen? El número de personas que consumen solo B es el doble de las personas que consumen solo A más B y solo B más C. Ah, ya, mira, solo A más B y solo B más C. O sea, ¿qué quiere decir? El problema me dice, los que consumen solo B, o sea, esta porción de aquí, esto de aquí es el doble de los que consumen solo A más B, o sea, este pedacito que le voy a llamar, por ejemplo, A. A este pedacito le voy a llamar A. Y a los que consumen B más C. Ah, ya, solo B más C, o sea, este pedacito B. Este pedacito es A, este pedacito es B, y el problema me está diciendo que los que consumen solo B es el doble de la suma de estos dos. Ah, o sea, Julio, yo puedo poner aquí 2A más B. ¿Se entiende, no? Y finalmente, ¿cuál es el último dato que me dé el problema? Me dice que el número de personas que consumen solo C más los que consumen los tres productos es 30, dice. Ah, ya, mira, observa. Los que consumen solo C están aquí. Y los que consumen los tres productos, mira, justo son las dos porciones que me faltan. O sea, que si yo sumo esto más esto, esta suma, según el problema, ¿cuánto va a ser? Julio, va a ser 30. Ya está. Entonces, tengo todas las porciones cubiertas, ¿sí o no? Julio, y lo de afuera, vamos a ver qué más dice el problema. Si se sabe que todas las personas por lo menos consumen un producto, o sea, eso quiere decir que no hay nada afuera. O sea, no hay personas que no consuman ninguno de estos tres productos. ¿Sí? Hallar cuántas personas consumen solo dos productos. Entonces, mira, voy a borrar este ejercicio de aquí para completarlo por este lado. Las personas que consumen los dos productos, ¿quiénes son, muchachos? Solo dos productos. Solo dos productos, ¿quiénes serían? No sería la suma de A más B más N, ¿sí o no? El problema es eso es lo que me está pidiendo. Me piden, por ese lado lo voy a poner, me piden que calcule la suma de los que consumen solo dos productos. O sea, A más B más N. Ah, eso es lo que me está pidiendo el problema. A más B más N. Eso es lo que yo necesito calcular. ¿Y cómo lo hago si, Julio, tengo tres variables? A, B y N. No puedo calcularlo. Así se puede. La suma de todo, ¿cuánto debe ser? 120. O sea, suma. Y cuando tú sumes te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cuántas veces va a aparecer el N? Julio, 3. 3 N. ¿Cuántas veces va a aparecer el A? Julio, también 3. Porque aquí hay 2 más 1, 3. Ah, ya, entonces puedo abrir un paréntesis y puedo colocar aquí A. Julio, ¿cuántas veces aparece el B? También 3. Acá hay 1 y aquí hay 2. Ah, ya, entonces al final la suma, o 3 veces N más A más B, que es justo lo que me pide, más el 30, que es esto de aquí, es igual a 120. ¿Ya te diste cuenta, Sion? Pasa el 30 a restar, 90, pasa el 3 a dividir, y al final te vas a dar cuenta que N más A más B es igual a 30. Y esa sería la respuesta para el problema 10. Chicos, ¿entendió ese problema? ¿Le salió el problema 10, muchachos? Perfecto. Bien, chicos. Ahí nos quedamos en la parte de RM. Espero que puedan...